Las organizaciones no gubernamentales continúan siendo presionadas por autoridades estatales tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa violatoria a los derechos humanos, explica el abogado Braulio Abarca. Lamentablemente, desde la aprobación de esta misma ordenanza, de esta misma legislación, ya organizaciones de derechos humanos y también de libertad de expresión han tenido que cerrar sus puertas o limitarse en el ejercicio de su labor, como es el caso de la Fundación Violeta de Chamorro, la PEC Nicaragua, por ejemplo, y en el caso también de ética y transparencia que tuvieron que limitarse al tema de recibir fondos solamente originales de Nicaragua. En primer lugar, determinar que las personas que pertenecen a las organizaciones de derechos humanos, que son activistas o son defensoras y defensores de derechos humanos, han sido una voz que siempre se ha alzado en contra de las violaciones de derechos humanos, que han roto el silencio, que han roto la censura y que han alzado la voz en contra de las dictaduras en Nicaragua, en primer lugar. En segundo lugar, representa también un cierre de espacios democráticos, a lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen pavor. La democracia representa un pavor generalizado para las personas que están afines al gobierno. Expone que las organizaciones de sociedad civil han jugado un rol muy importante en el empoderamiento de la ciudadanía y han trabajado y visibilizado flagelos como la violencia contra las mujeres. Hablar que ha sido una labor social, cuando en Nicaragua no existía ni siquiera un solo albergue para mujeres, niñas y adolescentes, víctimas de trata de personas, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de una situación de calle, por ejemplo. Organizaciones como Casa Alianza entre ellas tenían albergues específicos para niñas, niñas y adolescentes, o también organizaciones de la sociedad civil que brindaban apoyo para las mujeres víctimas de violencia, que tenían que huir de sus hogares debido a las graves violaciones que estaban sufriendo en sus casas, a la violencia y al maltrato que eran víctimas, y que una vez que ponían las denuncias, las autoridades no hacían absolutamente nada. Entonces, esta labor de cuido hacia las mujeres, esta labor de cuido hacia las poblaciones vulnerabilizadas, no es de ahorita, Marcos, no es del año 2018, es de años y años de batalla, es de años y años de lucha en las que han estado presentes y alzando su voz para evitar que en Nicaragua se cometa más violación a los derechos humanos. Marcos Medina, Noticias 12.